Muy buenos días soy Anel y en la mañana de hoy tenemos una sesión fotográfica con los amigos de TupolleraPanameña.com Adentro están las modelos terminándose de maquillar y ajustar los últimos detalles de los vestidos que estarán usando en la mañana de hoy Aparte de los props que se utilizarán en la sesión, el motete no puede faltar Unos tambores típicos de aquí de Panamá, la batea, los plátanos Por aquí tenemos también un poquito de arroz para poner a la batea y una de estas vasijas de barro que son acá, muy típicas de nuestro país Ya estamos en la ocasión, para esta sesión estoy usando un equipo muy básico Estoy sacando la foto con mi cámara Canon T5i Ahorita tengo montado un 50mm, también tengo un 24mm Y aparte de eso para iluminar tengo un flash de mano Neewer, un Speedlight sencillo con una caja de luz Godox Al objetivo que tengo ahorita mismo, al 50mm le tengo montado adelante un filtro ND variable Para controlar con lo que es la profundidad de campo ¿Qué es esto? Para controlar la profundidad de campo y la iluminación Porque entiéndose que el 50mm es un lente muy luminoso Y para controlar la entrada de luz le tengo el filtro ND variable Los más eficientes de aire flotador Con los llenar, los colores y los filtrantes de campo ¡Fame esto! ¡Fame esto! ¡Fame esto! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vame esto! ¡Vame esto! ¡Vame esto! ¡Vame esto! por lo general cuando estamos en estas sesiones de pollera siempre nos encontramos con turistas las chicas se convierten como en celebridades porque lo más probable es que estas personas cuando llegan a nuestro país habrán visto nuestro traje típico la pollera el montuno lo habrán visto en revistas en las volantes de los aeropuertos de las agencias de viaje y tener la oportunidad de verlo en vivo y a todo color y siempre piden la foto para las personas que visitan nuestro país es todo una experiencia y yo como panameño me siento muy orgulloso un saludo